Volvimos a la calle 650 y acá estoy con Emanuel Amantea que nos recibe para ver un poco el trabajo que se estuvo haciendo y cuáles son sus frutos. Vamos a caminar y nos mostrás. Por ejemplo, acá estamos en 14 y 6.50. Ahí se ve parte del trabajo. Contanos Emanuel, ¿cómo fue el trabajo? La verdad que fue un éxito. Nos organizamos bastante bien, bastante rápido. Pensábamos que íbamos a tardar un montón para juntar la plata y para ponernos de acuerdo. Como siempre son los grupos, que por ahí somos muchos, que sí, que pongo, que mañana, que pasado. Pero bueno, se hizo rapidísimo. Se juntó la plata rápido. Todos con la mejor onda. La nota anterior que nos sacaste vos nos sirvió un montón porque habías dejado mi teléfono ahí. Y varias personas me llamaron después de la nota, que también colaboraron. Y juntamos un montón de gente. Ahora, en este momento, no sé exactamente cuántos, pero yo creo que más o menos casi 200 personas colaboraron. Un montón. Cada uno con lo que pudo. Y los que no tenían plata, que sinceramente me decían, eh, mami, no tengo plata, pero voy a hacer 50 a hablar con los chicos. Vinieron, le trajeron agua a los chicos de la delegación que trabajaron. Otros dicen, mirá, yo no puedo ayudar, pero voy a sacar los clavos y la parte sucia del escombro. Así que venían a juntar acá y ayudar. La verdad que se portaron de 10 todos los vecinos. Falta colaboración. Ahí falta porque somos mucho más que 200, que ciento y pico. Así que los seguimos invitando a seguir colaborando porque nos faltan unas cuadritas más. Queremos mejorar para aquel lado de, para ir hasta la 20 y... Claro, ahí me quería detener. Querían, estuve hablando ahí con unos vecinos que querían extender este arreglo como para que este cruce, digamos, desde 7 hasta 22 sea factible incluso en días de lluvia. Porque de 16 a 18, 19 se torna complicado esos días. Sí, yo creo que son dos cuadras, o tres, ponele. De 16 a 18 o 19 es de barro y después a partir de 19 para allá está impecable. Y para que quede todo el barrio comunicado. De hecho, por ejemplo, el otro día hicieron una denuncia y el patrullero estaba en 6.50 y 22 en un ratito. Pero para llegar acá, que estaba a tres cuadras, tuvo que dar toda la vuelta y cuando llegó era tardísimo. Entonces, tener abierto esto nos sirve también para la comunicación con la policía que viene de allá. Bueno, el otro día se cayó una ambulancia acá, no sé si en 11 o en 10. También por esquivar un pozo se cayó una de las zanjas. Recién estábamos arreglando, todavía no llegamos a esa calle. Así que tenemos que seguir trabajando para poder continuar con todo el trabajo. Y bueno, después ver si podemos conseguir el tema de las luces también. No se ve nada acá, venís a la noche y no se ve, mirá, no hay ninguna luz. El delegado nos iba a conseguir luces, luces de LED frías. Es otra iluminación, nada que ver con la cálida. Así que estamos en tratativa con eso. También estamos viendo si conseguimos el caño de la 13 bis, que todavía no lo pudimos traer. Todavía no está. No, entonces la 13 bis no la pudimos completar, nos quedó ese pedacito. Pero bueno, acá se ve el trabajo que se hizo, se hizo rapidísimo. Lo arrancamos creo que el lunes, hoy estamos a viernes y ya casi la hicimos toda. Bueno, ¿cuántos camiones de escombros llevan puesto? Ocho camiones, más o menos, no sé si siete u ocho. Porque nos falta tirar uno, o sea, el dinero se juntó. Pero a los chicos de la delegación, bueno, estaban muy cansados, así que les dejamos que descansen un poco. Venían laburando a full. Recién el lunes vuelven de vuelta a trabajar y vuelve otro camioncito más. Ya con ese yo creo que ya estaríamos casi llegando. Y a lo sumo faltará otro más para tirar en diez, que hay algunos pozos. Y llegando a siete hay pozos chiquitos, que no sabemos todavía si atacarlos y esperar o esperar que se rompan. Yo no sé qué vamos a hacer ahí. Si lo agarramos antes que se rompan del todo o llegamos hasta diez. Inicialmente la nota tuvo mucha repercusión en los medios de la ciudad de La Plata. También. Porque sabemos que te han llamado y hay gente que se ha comunicado con diarios, portales y demás. Sí. ¿Hubo alguna repercusión de parte del municipio? No. Nada. No, nada. Todavía no tenemos respuesta. No, no, ni llamados, nada. No, al día de hoy no, nada. Estamos igual. Eso es lo que remarcamos. Porque si no estaríamos hablando de que priorizamos siempre el trabajo de los vecinos por sobre el del Estado. Y en realidad esto es un trabajo que realizan los vecinos porque el Estado no lo hace. Claro. No es porque no le corresponda, sino que no lo hace. Y no es de ahora, no es propio de esta época de aislamiento o de cuarentena. No, 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 fue todo lo mismo. Hace mucho tiempo que se está necesitando la presencia del Estado en el barrio para cruces de calle, Estado de las calles, para iluminación, sanjeo y demás. Así que bueno, felicitaciones por la iniciativa. No, gracias a vos. En principio y bueno, esperemos que las otras calles en principio se puedan contagiar, pero que no sea necesario porque la respuesta del Estado llegue en tiempo y forma. Sí, ojalá que esto funcione para que no solo el vecino también pueda hacer algo parecido, sino para que diga, bueno, si Cari se hace escuchar y el día de mañana nosotros no tengamos que hacer esto, sino que lo hagan ellos. Porque como dice la canción, el sur también existe. ¡Suscríbete al canal!